Una guagua de la ruta Villarriba-San Francisco de Macorís se deslizó al mediodía de este jueves en el municipio de Castillo, resultando dos personas lesionadas y un hijo del conductor. La licenciada Joanny de la Cruz, quien sufrió algunos traumas leves, señaló que están vivos por la gracia de Dios, mientras que Danilo Paredes, conductor de dicho vehículo, dijo que un neumático se explotó y se volcó evitando chocar a otro vehículo. El niño fue que se dio duro y una señora que iba, se me abrió la cabeza y dio mucho golpe, me metió por ahí, aquí, y para ese golpe en el país. Los lesionados recibieron los primeros auxilios en el Hospital Público de Castillo, y luego referidos al Hospital Público San Vicente de Paúl, de la ciudad de San Francisco de Macorís. INTN, su noticiero regional, Robinson Palanco.